...de tu hombre de campo, que es garra, coraje, trabajo, honradez, sobre tu esperanza que estudie progresa y trenza tus esfuerzos con ganas de ser. Que tu artesanía de hierro forjado, que guarda entre rejas tu faz colonial, no encierra tu gente en lo que fue el pasado, aunque la defienda de la...